¡Vamos! 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 ¡Wow! ¿Y ese cadáver? Sin involucrarte con el enemigo. Sin refuerzos. Controla que no haya soldados ahí. De momento... no vio nada. No vio nada. No vio nada. No vio nada. Y listo. Cuenta. No vio nada. No vio nada. Eso es. Rayos, atraje su atención a donde no quería A menos que lo vaya a ejecutar No, 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 no Creo que eso sí lo mate No, 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 no No, 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 no Escuché un ruido pero No ubico bien de dónde Acabo de hacer un escaneo de la zona Y me pones a hacerlo otra vez Aparte de este pobre diablo que colgaron Avanza un poco más Aiden, por favor, necesito tu ayuda ya ¿Avanzar hacia dónde? Aiden, por favor, necesito tu ayuda ya Carajo, ¿qué quieres que haga, Jodie? Aiden, por favor, necesito tu ayuda ya Camina un poco y tal vez tenga más alcance Aiden, por favor, necesito tu ayuda ya ¿Qué carajos quieres que haga? Necesito tu ayuda ya Genial, ahora vamos Sé que tenía que voltear hacia aquel edificio Mierda Sí, lo sé, está al otro lado Vamos, vamos Estamos bien.